Buenos días a tu honorable y apreciable auditorio que ha sabido acrecentar con el trabajo de excelencia que como reportero realizas. Yo quiero decirte Álvaro que los problemas agrarios son como los long play de antes, de larga duración. Porque no conllevan solamente la vida digna de los campesinos. Si no arrastran la indignidad con que el sistema de corrupción que vivimos y los empleados menores que son los que ejercitan esta corrupción realizan. Yo he vivido circunstancias, condiciones que me permiten servir a los campesinos como me enseñaron mis padres. A servirles con honor, con responsabilidad. Y así yo tomé el problema de Loma de Caballo que me parecía incongruente el nombre. Y yo hablé con ellos y le cambiamos por Totlali. Y recordando la grandeza de nuestra cultura mexica-náhuac, le pusimos Totlali y su anexo Tamoanchan, acá en las tierras, que después resultó, que nunca se aclaró, que eran de la ampliación de acalería, propiedad absurda de Caterugli. Lo demostré. Pero las soluciones que quieren darle son más prácticas y fáciles, no quieren problemas. Porque cuando una gente pelea con la razón y el derecho en la mano, como yo, que fui a la universidad, salí con la cabeza alta y buenas calificaciones. No las más altas, porque no fui de dieces y de dieces, fui de ochos y nueves y dieces. Y entonces yo aprendí derecho para lograr la justicia que yo me enamoré de la justicia social. Soy amante de la justicia social. Se ha hecho justicia con Tamoanchan y Totlali. Se resolvieron esos conflictos agrarios que había ahí. ¿Sigue Veracruz ya con la solución de esos problemas, si es que se dieron en absoluta calma? ¿O consideran que todavía sigue habiendo injusticia para la gente que vive en el campo, que todavía no tiene un lugar en donde vivir? Cuando uno puede acercarse como yo, con dificultades me he acercado a Fidel Herrera Beltrán. Y puede uno hablar con él, él tiene una vida muy agitada. Él es vertiginoso en su actuar. Y entonces, nunca ha sido de los gobernadores que yo nunca he podido tener una audiencia formal y explicarle. Él, en varias ocasiones, he hablado con él, él instruye que se resuelva y a mí me ha costado mucho trabajo que cumplan las instrucciones que él da. Porque los empleados menores dañan, causan mal a costa del superior. A mí me secuestraron en 2007, en febrero, el 16, viernes 16 de febrero. Y me dijeron que no eran órdenes superiores. Y después, el propio Fidel habló, al entregarme mi boleta de libertad a los días que corrieron, él habló conmigo y me dijo que me invitaba a que nos reuniéramos, cosa que hicimos. Entonces, lo que yo corroboré, que era mentira, que por instrucciones superiores, a mí se me había secuestrado y yo estaba en la cárcel de Coatzacoalcos. Yo me he acercado con campesinos, otra vez quisieron agredirme cuando Fidel vino a inaugurar el museo en Tres Zapotes. Y yo pude saludarlo, yo nada más iba a saludarlo, porque los problemas no se resuelven en los actos inaugurales. Los problemas se resuelven en un diálogo sereno, explicativo de las razones de uno y otro que expone quién tiene un problema. Oigan, y si le cambio la pregunta y le pregunto esto de qué opina usted de la situación política que se está viviendo en estos momentos, principalmente de los audioscándalos que han alertado políticamente a los veracruzlanos, ¿cuál es su punto de vista en ese punto? Yo creo que no me cambia la política, porque la política agraria está emparentada con la política cotidiana de elecciones, electoral. Porque se ejerce el poder en un territorio, en un ámbito, en un espacio, y este es Veracruz. Ahorita estamos en... Ahorita estamos en... Ahorita estamos en...